amigos no viene que arrancamos lo que tiene que ver con los botines vamos a ver los botines de este nuevo fc 25 obviamente van a estar los del año pasado y algunos nuevos y con el detalle con belligan de última al único que lo vi de momento a belligan con los agujeritos que se hacen en la media hoy en día varios jugadores belligan lo tiene bueno a belligan se los mandaron señores vamos con los botines con los predators obviamente belligan tiene sus predator vamos con los mismo morelia y vamos a hacer una pequeña recorrida con los botines que hay en fc 25 recuerden que obviamente muchos de estos después se van a ir actualizando a lo largo de toda la temporada pero van a ver seguramente algunos de los nuevos que están para esta edición de fc 25 ya también algunos nuevos asumbro algunos nuevos underarmor estos nuevos de nike varios modelos new balance también con algunos nuevos algunos viejos algunos que ya estaban en fc 24 moriría neo 4 no hay tiempo no phantom que estaban en la última el último update de fc 24 los puma future vamos con un nike phantom todo esto de la última camada los legend de que lindo de estos estaban estos y me parece no bueno eso no me acuerdo pero creo que sí creo que estaba pero como que lo vi más bonitos me llamaron la atención todos los a días copa mi predator que cayeron en lo que tiene que ver con la euro si no me equivoco en una parte de esos de la euro los puma blanco total blanco estos phantom estos son nuevos estos no estaban esta línea de nike creo que no estaba si no me equivoco no estaban muy bonitos predator nike mercurial superfly lit blueprints están buenos vamos con los efe 50 el lit los predator bueno varios botines de una nueva camada de los últimos que salieron que estamos viendo en este fc 25 recuerden que obviamente después se van a ir actualizando a lo largo de la temporada de rey indotos puma muy bueno esto future como crazy como con los nike premier esta es la parte clásica nike luna volvemos otra vez con los copa estos son los que ya teníamos la temporada pasada los adidas los de mbappé amarillo nike mercurial superfly estos son los mbappé si hay dice mbappé que no había visto que sea mbappé bueno el nike mercurial el tiempo 10 muy bonito phantom future los puma king night tiempo legend phantom jato los prima estos primas son nuevos los pirma si no andan los nike algunos algunos son medio raros los botines no sé por qué quedan algunos modelados son medio raros y otros están buenos y otros son zapatos gigantes parecen bueno son los modelados de EA sport y acá ya llegamos a los genéricos de todos los años de esports bueno señores acá vimos todos los botines de fc 25 no se vayan a dejar su like compartido si me suscribete al canal y no estamos viendo dónde sino acá en fc 25 en el canal de nano local 10 y de paso le dejo a bellingham a ver con un lindo botoncito de los nuevos a ver a ver que me parecen ya que está esperen un ratito ahí está vamos a dejar unos nike le vamos a sacarle a díaz y le voy a bajar a los nike con este animal print electric al amigo bellingham chau